Hola, hola gente. ¿Cómo están? Saluditos. Bienvenidos a un nuevo video más que les traemos el día de ahora. Por acá nos encontramos en el trabajo. Como siempre, haciendo nuestra rutina diaria. Miren, nos vamos a orar las mechas. Ya estamos ready para irnos de vacaciones ahora en la noche. En la madrugada nos vamos, gente. Espero que les guste este video. Acompáñenme acá en el trabajo a dejarles este pequeño video de papas. ¿Puedes poner un poquito para las novenas? ¿Puedes poner un poquito más? Estamos acá en el trabajo, gente. Desde la noche nos vamos para la vacación. Y les vamos a ir grabando videos en todo el camino. Así que espere los videos a continuación. Por aquí hay una borda de papa más una olla. Tienen que traer un steak. Paso y carne para un ruben. Deliciones ahí para todos ustedes. Si van a ver este video, les comenten. ¿No? ¿Ah, qué? Un espejo de roja. Un espejo de roja. Un espejo de roja. Ahora voy a abrir un poco. Sediciones para todos ustedes que van a ver este video. Un espejo de roja . Ahora voy a abrir un poco de roja. Un poco de roja. En el bajo pelo por cuatro. Comisiones de medición a la que quiera que se encuentre Comisiones de medición a la 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 que se encuentre Saluditos, saluditos gente, para todos ustedes que van a ver este video, coméntenos ahí, comparten, suscríbanse, dejen su like, si lo quieran que nos estén viendo, miren por acá estamos haciendo los ricos sabuchitos, miren que ricos se ven, super deliciosos, saluditos majedad verstehen, la permata, si la permata. Saludito para todos ustedes, mientras grabar este video, comento y comparto, suscríbanse, déjense un like ahí, no, eso es todo malo ¡Vamos! así que bendiciones para todos ustedes que van a ver este video y comparte, suscríbase de que parte del mundo nos van a ver vamos a ir a picar huevos por acá y acá nos vamos a poner a picar los huevos preparation para la preparation para agarrar la vida saludos, saludos para todos ustedes que van a ver este video en vivo estamos quebrando estamos quebrando corto el cerdo ¿estas bien? vamos a salir a la fe No le gusta la pesquisa. Usted ya ya está. Mira, pero calladito lo tenía, que no lo tenía. Ya tiene miedo. Para todos ustedes que van a ver este video, comenten con patas, suscríbanse. Dejen su like ahí a todos los suscriptores que van a ver este video. Por acá estamos con la batición del huevo. Ya vamos a terminar, gente. I promise you. Vamos a dar un video acá. Ya. Ya está. Ya se hace que la gente se iba a ver este video. Va a estar los muchachitos bien. Ahí está. Ya está, pero ya está. No le gusta este video. No le gusta este video acá. ¿Adiós? No le gusta este video. No le gusta este video acá. no no ah 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 pero afectaron la pandeal y el que viene a la chiquita dice que viene morena pero es que pasa que no es más tierna tenia una y no me lo recorre pobrecita, asustada y el que regresa parece que lo hacía caras, como estas, como estas si, esta es una barra así, esta es una barra es diferente es diferente la madre no es diferente no es diferente Tore a cheque, un poco lo que tienes. Es la создancia. Abran. Met grounds en la llave de meticulos. Sí, así el hijo, ya. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias. 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 Aquí damos por hilada la partida de huevo. Vamos a ir dejando este huevo aquí. Bienvenido ¿Pueden resolver 4 horas? ¿Pueden resolver 4 horas? No. ¿Tú vas a bajar? ¿Tú vas a bajar? ¿Tú vas a bajar? ¿No viste la orden de papas que había en el país? Había una orden de papas que dije todavía. ¿No? ¿Pueden cocinar un poco? Es que te dije mucho, que no pones atención a lo que estás haciendo. Te dije todavía que estén cocinando ahí Te dije todavía Aquí estamos Te dije todavía Me cortas para uno o uno otra vez Me cortas para uno o uno otra vez Me cortas para uno o uno otra vez Regular, regular gente Nos vamos a dejar con este videito Nos vemos en un próximo video En un próximo En un próximo episodio Vamos a ver si le grabamos en la noche Cuando vayamos al gimnasio That's fine Solo mayones Solo mayones Deja se va Bueno, entonces nos vemos en un próximo video Que yo sí que lo bendiga cada uno de ustedes Ahí donde quiera que se encuentren Bendiciones para todos ustedes No se olviden de compartir este video Comentar, suscribirse y dejar su like por favor Nos vemos en un próximo video Bendiciones Y ya está